Con muchas expectativas, la verdad que la selección a cargo del mago tarifeño, que nos va a representar en el patagónico de selecciones de futsal, partieron dos delegaciones porque fue invitado también Villalangostura, que conformó un plantel también para participar de este patagónico. Así que muy contentos, la verdad mucho sacrificio en la previa para preparar el viaje, para costear los gastos y demás, pero la verdad que es satisfactorio desde la parte dirigencial poder estar presentes nuevamente en un torneo de esta envergadura. Como siempre remarcamos, Horacio ha crecido mucho el futsal de Bariloche, ¿con qué posibilidades y expectativas va esta selección? La verdad que tuvimos muchos problemas para conformar el plantel, porque obviamente esta es una disciplina aún amateur y muchos chicos no consiguieron los permisos laborales, así que costó bastante conformar el plantel, pero como yo había dicho en varias oportunidades, el futsal de Bariloche ha crecido mucho y hoy hay 50, 60 chicos que tranquilamente pueden integrar un proceso de selección, así que se conformó un lindo plantel y tenemos buenas expectativas para la parte deportiva. ¿Quiénes acompañan a Tarifeño en el cuerpo técnico? Bueno, en este caso viajó José Marín como jefe de la delegación y lamentablemente no pudo viajar Claudio Vargas que era el ayudante del campo, así que van ellos, va un dirigente de Villa de Angostura, van dos chicas del departamento de prensa, Natio Cárez y Anita Abregó, y bueno, el plantel de Villa de Angostura y tres árbitros de nuestra liga que fueron convocados por la Federación Patagónica también para cumplir funciones en el torneo. Dentro de poco también Horacio hay representación en Chile, ¿no?, de un elenco de Bariloche, estamos hablando de Alborada también en Futsal. Sí, sí, a partir del viernes Alborada va a estar jugando un torneo sudamericano muy lindo, con muy buenas expectativas, también con problemas para conformar el plantel por el hecho de las cuestiones laborales, pero la verdad que va a ser un torneo muy interesante donde hay equipos de Panamá, de Uruguay, de Perú, de Ecuador, de Chile, y hay dos representantes de Argentina, uno es Alborada de Bariloche y el otro es un club de Río Grande. Así que también un torneo muy interesante, muy costoso, donde la gente de Alborada ha trabajado mucho a pulmón para poder costear el viaje y demás, así que, bueno, después la parte deportiva, si bien es importante, creemos que siempre se preparan de la mejor manera para hacer buenas representaciones, así que después depende un poco de la suerte, pero a nosotros institucionalmente nos enorgullece mucho que nuestros equipos sean invitados a torneos de esa jerarquía.